In Solemnitate Ascensionis Domini Salvete sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum Eques Lexio Sancti Evangelii, Secundum Marcum In Ilo Tempore, Aparens Iesus Undecim Dixi Teis Euntes in Mundum Universum, Predicate Evangelium Omni Creature Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit condemnabitur Signia autem eos qui crediderint ec sequentur In nomine meo demonia eicient, linguis loquentur novis, serpentes tolent et si mortiferum quid viverint non eos nocevit Super egrotos manus imponent et bene avebunt Et dominus cuidem Iesus, posquam locutus est eis Asumptus est in celum et sedida dextris Dei Ili autem profecti predicaverunt ubique Domino cooperante et sermonum confirmante Secuenti businis Verbum Domini En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Caje un deedido De todas las señales que los abandonaron ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!